Hoy vamos a estar haciendo un postre saludable. Acompáñame a mi cocina y descubre conmigo qué fácil y rápido se hace este postre que te traigo hoy. Racket Family recetas. Un plátano, lo lavamos y lo cortamos en trozos. Agregamos dos huevos enteros. Cucharadas razas de cacao. 50 gramos de avena molida. Popo de horneán. Trituramos la mezcla hasta que se integre todo. Y en un molde para microondas agregamos la mezcla. Ah, y ahora suscríbete y aprieta todos los botones que veas por ahí abajo. Esparcimos bien todo. Le damos unos pequeños golpecitos para que todo te quede bien parejo. Agregamos unos trozos de chocolate amargo por encima. Y para el microondas por solo 3 minutos. Listo, el brownie de wow. Agregamos también un poco de leche condensada por encima. Eso le queda espectacular. Y listo. Y ya ves que fácil se hace. En solo 5 minutos tendrás un postre saludable, delicioso, fácil, rápido y económico. Las cantidades exactas te las dejo en la descripción. Sígueme para más recetas. Chao, family. Chau, 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 chau Gracias por ver el video.